Sácame de esta duda mi amor, si sigo así me voy a arrebatar Avísame de una vez por favor, si tus ojitos me quieren mirar Sácame de esta duda embustera, que me manejas un tojo y manera Cuéntame de una vez por la duda, si me esperas esta buena y tiene cura Y sabe Dios si en el horóscopo del día dice que vas a volver a verme contigo Lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor de lejos Pero se me hagan esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra Dejame de esta duda mi amor, si sigo así me voy a arrebatar Avísame de una vez por favor, si tus ojitos me quieren mirar Sácame de esta duda embustera, que me manejas un tojo y manera Cuéntame de una vez por la duda, si me esperas esta buena y tiene cura Y sabe Dios si en el horóscopo del día dice que vas a volver a verme contigo Lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agranda esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna Sácame de esta duda mi amor, si sigo así me voy a arrebatar Avísame de una vez por favor, si tus ojitos me quieren mirar ¡Cámara! Una embustera, que me manejas un tojo y manera Cuéntame de una vez por la duda, si me esperas esta buena y tiene cura Y sabe Dios si en el horóscopo del día dice que vas a volver a verme contigo Lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agranda esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna Me ha restado, dame amor, si sigo así me voy a arrebatar Avísame de una vez por favor, si tus ojitos me quieren mirar Sácame de esta duda, que me manejas un tojo y manera Cuéntame de una vez por la duda, si me esperas esta buena y tiene cura Y sabe Dios si en el horóscopo del día dice que vas a volver a verme contigo Lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agranda esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna y los inviernos son una locura Lejos de ti no se acaba la luna y los inviernos son una locura Lejos de ti no se acaba la luna y los inviernos son una locura Lejos de ti no se acaba la luna y los inviernos son una locura